Bueno, sigamos hablando de los pastores. Pastora Consuelo, dice doña Auristela de Colombia, una paisana suya, ¿un pastor se puede divorciar? Yo creería que, pues de poderse, puede. Pero yo sí creo que nosotros tenemos que tener la claridad mental de cuántas personas hacemos caer si hacemos algo que no está bien. O sea, aquí pasó algo que, pues obviamente no vamos a decir nombres, pero una semana estaba el pastor con su pastora allá en el púlpito y la siguiente semana dijo no. Eso predicó sobre la reina Basti y dijo aquí ya está el reemplazo y puso otra pastora. O sea, yo creo que eso no se puede hacer. La iglesia obviamente se cayó, se fueron todas las personas lastimadas, heridas. Qué problema para que estas personas de esa iglesia pudieran volver a creer en un pastor. Entonces, aunque parece olímpico, ¿no? Pues no importa lo que haga el pastor y todo parezca que no importa. Sí importa. Hacemos caer a un montonón de personas. Entonces, tengamos cuidado con lo que hacemos. No podemos ni divorciarnos porque sí, ni de una semana a otra cambiar la pastora porque, pues, doña Basti no funcionó. Entonces, yo creo que sí tenemos que tener cuidado. ¿También de Jezabel funciona mejor? ¿También de Jezabel le funciona mejor? Yo pienso. Es que no se decía que haya cambiado a Basti por Esther. O sea, puede haber cambiado a Basti por Jezabel. Yo pienso que lo que está, o sea, yo creo que si yo fuera pastor y si tuviera problemas con mi esposa, yo empezaría a ser muy sincero con los líderes. Estamos viviendo esto. Con la congregación, oren por nosotros, ¿verdad? El problema está cuando están... ¿Tendría que tomar un tiempo mientras resuelve ese tema? No sé, olvidemos del tiempo. Digamos que sigo predicando. Digamos que sigo predicando y digo... La vida no se detiene. Mi esposa me pega o... No nos estamos llevando bien. Lo que sea, pero hay que ser muy transparente. Lo que no está bien, me parece a mí, ay, qué linda pareja, Florita. Es una imagen... Florita, sí, sí, qué bárbaros, qué bien, y oran juntos, y ministra. Y después aparecen... Eso es engaño. Bueno, a mí me parece. Sí, claro. Yo creo que tengamos... Yo les he contado, o sea, yo les he contado... Por ejemplo, el último problema que tu y yo con Juanita fue ahora antes de venirme, ¿verdad? O sea, problemas tenemos las parejas. Sí, la imagen de esa perfección no es real. Bueno, solo vos y Florita. Conozco que dicen que nunca pelean y no sé qué. Les creo porque los conozco. Les creo porque los conozco, pero es muy raro. Ustedes son raros. Ustedes son raros. Rarísimo. Él lo ha aprendido, así que sí, entonces... ¿Será que la gallina es muy mansa o el gallo? Yo creo que el gallo es manso. La mayoría de las parejas... Hermana Consuelo... Pero bueno, hay que ser... ¿Tenemos problemas? Sabia, mansedumbre. Yo no creo que la mayoría de las parejas tengan problemas. Todas las parejas tenemos problemas. Por Dios, venimos de casas diferentes, de situaciones diferentes, de experiencias diferentes. Una esta, a ver si no explota una bomba. Lo que pasa es que yo sí creo que tenemos que trabajar en la relación, darnos cuenta que esto es algo que hay que cuidar cada día, que hay que proteger nuestra relación, no solo por nosotros dos, sino por nuestros hijos. Pero cuando estamos en el pastorado, también por nuestras ovejas. Y todo hogar es digno de que se trabaje. Lo que yo sí creo que es una mentira es salir a presentarse perfecto. No nos presentemos perfectos porque eso es una fachada. Digamos la verdad. Peleamos. No me gustó cómo cocinó. O cocina espantoso esta pobre vieja. O qué sé yo. Este pobre viejo. Está leyendo la mente la postura. Me está leyendo la mente. No sé. Digamos la verdad. Seamos transparentes delante de la gente. La gente valora la transparencia. Y hay que decirles como pastores a la iglesia que no son perfectos. Y porque sea pastor no está exento de pedir ayuda. Puede ser, puede ser, puede ser que la unanimidad o la mayoría de la iglesia, después de conocer el problema y años de estar como iglesia lidiando con el asunto, puede ser que recomienden, mejor ustedes, repárense, por favor, o divórciense. Y la gente va a seguir o va a venir más a la iglesia que antes porque fue una situación que se trabajó a nivel de toda la congregación transparentemente. Ahí la especulación ya no me gusta. Bueno, pero es lo que pienso. Aquí Omar pregunta al pastor Orlando, ¿puede una mujer divorciada ejercer el pastorado? Llega al final, por favor. Sí, empiezo por detrás. Pues me siento intimidado, no sé por dónde comenzar. A ver. Bueno... Está saliendo humo. Se le complicó la respuesta. Comienzo por la Z. Hay vida después del divorcio. Yo no... No puede esto ser una doctrina, por supuesto. Por un lado, esto del divorcio en cualquier persona, haya sido hombre o mujer, fue muy abusado en el mundo pentecostal, en donde yo crecí. Le quitaban la esperanza a la gente. Y no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la vida. Mira, mi respuesta es, cuando esta persona está en la posición correcta, de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, lo que Dios le esté diciendo a esa persona, esa persona significa que Dios la llamó y la está poniendo donde está. Y es genuino el llamado. Esa persona tiene que obedecer a Dios y no al hombre. Esa es mi respuesta. Dice aquí don Juan desde Colombia, un pastor puede nombrar un copastor. Pastor Orlando, ¿qué le diría a usted? ¿Puede nombrar un super pastor, un super copastor? Si el pastor tiene la posición y es parte de la cultura gubernamental de su congregación, hay iglesias que quienes designan o asignan posiciones, es un cuerpo de ancianos, por ejemplo, y donde el pastor es simplemente la persona del púlpito y con otras responsabilidades. Hay iglesias donde el pastor es quien designa y asigna. Depende de qué iglesia usted va y depende del gobierno de la iglesia local y cómo se designan posiciones. Si la pregunta es si el copastor es una posición factible, una posición posible dentro de la iglesia, pues en la palabra de Dios no hay una restricción en cuanto a que se llame copastor o anciano o obispo. Eso depende, creo que el Señor le deja eso a la comunidad y como quiere la comunidad regirse y dirigirse en su liderazgo. Yo solo haría una aclaración con el término copastor porque co implicaría que es igual a él. O sea, tienen el mismo nivel. En realidad, alguien nombra a un pastor asistente porque casi nunca se pone alguien para que esté a la par de uno. Porque colaborador es alguien que labora conmigo, copastor es alguien que pastorea conmigo. Pero generalmente cuando ponemos un copastor es alguien que hace una tarea específicamente asignada por uno, en el caso del pastor principal. Si yo prefiero decirle, pastor asistente o pastor... Yo comencé mis años hace 40 años, valga la época para decirlo, como copastor de jóvenes. Esa era mi tarea con 40 años menos, ¿verdad? Hace bastante. Sí, sí, bastante. Tenía pelo y podría identificarme con los jóvenes. Pero nos gustaba más la palabra, se usaba la palabra copastor, pero en realidad entendíamos que éramos pastores asistentes para una tarea nombrada por el pastor y avalada por la iglesia. Que es lo que decía el hermano Orlando, que tiene lo más lógico. Creo que la pregunta es que si el pastor es el que puede definir ese... Sí puede en algunos casos y no puede... Depende de la organización que tengan, de la estructura organizacional. Ok. ¿Sabías que con solo darle clic en el botón de suscribir vas a estar pendiente de todo nuestro contenido que vamos a estar compartiendo acá en nuestro canal de YouTube? No te pierdas la bendición de poder ver todas las prédicas y mensajes que tenemos especialmente para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!